Cuando estoy vendiendo niños, me encontré otro artesano, niños, así que ahorita les voy a enseñar la ventecita de él, vaya, miren niños, acá está la ventecita de él, para que vean la chulada que la joven anda, ahí está, ahí está, para que vean la chulada que la joven anda, claro que sí, belleza, niños, belleza, para que vean, ahí está, belleza la chulada que la anda, porque yo soy un tipo que no tengo egoísmo, yo apoyo a los demás artesanos, dándole publicidad acá en mi página, bonito, vean cómo anda el hombre, bonito, así que yo, vuelvo y repito, no tengo nada de egoísmo, ya tenía tiempo yo de no verlos, atrapa pesadillas, atrapaseños que le llaman, así que, bonito, mira la joven cómo anda, así que, si quieres por docena, él te vende, cualquier cosita que quieras por docena, él te vende, y a él también te lo puedes encontrar acá en la calle de Santa Tecla, es que somos varios los que andamos vendiendo acá en Santa Tecla, así que, ahí está, mira, belleza, bonito, bonito, así que, ahí te lo puedes encontrar allá por el colegio Fátima, perdón ahí por la musiquita que se oye de fondo, te lo puedes encontrar allá por el Damián, por el colegio Fátima, te lo puedes encontrar aquí por el parqueo Tecleño, así que, el parqueo Tecleño para que te ubicieses aquí, y abajito del parque de Damián Hernández, como que vos vas, como que vos vas para Logur, de Sonsonate, Santa Ana, Aguachapá, bonito como el joven anda, así que, apoyemos a este joven, así que, ya te digo, él vende así, por mayor, por docena, al detalle, así que, yo soy así, digamos, yo no te puedo ayudar en dinero, o yo no te puedo ayudar, digamos, dándote cosas, pero, yo te puedo ayudar, dándote publicidad, y de gratis, claro que sí, así que, cuando lo vean al joven, obvio, él no quiere salir en cámara, porque, pues, digamos, él es así, bastante tímido, pero ya a la hora de vender, no es tímido, así que, te lo puedes encontrar acá, en el parqueo Tecleño, vaya, te voy a enfocar un poco al parqueo Tecleño, vaya, ahí está el parqueo Tecleño, allá arriba está el, digamos, el parque Daniel Hernández, así que, como te repito, digamos, vaya, allá a ver, así que, acá estamos, digamos, en la parte de atrás, este, digamos, vos vas a venir de allá arriba, no, allá es la parte como que ya va para Logur, así es, así que, te lo puedes encontrar también en el colegio Fátima, y, te lo puedes encontrar allá por el Damián que le llaman, así que, bueno, ya sabes, allá arriba está el Daniel, luego bajás, y acá está el parqueo Tecleño, y, bueno, así que, mira, ahí está, ya te dije, en el parqueo Tecleño, en el colegio Fátima, chulada, en el Instituto Nacional Damián, como que venís de allá de San Salvador, para acá, vaya, así es, así que, buenas vibras, chicos, bendiciones, así, chicos, que les digo, apoyen a este pequeño emprendedor, pequeño como yo, claro que sí, somos pequeños emprendedores, artesanos, pero grandes de corazón, buenas vibras, chicos, y, cuando vean a este joven, con esta ventecita, apóyenlo, ya les dije dónde, allá por el Damián, por el colegio Fátima, por el parqueo Tecleño, buenas vibras, bendiciones para todos.